Bienvenidos a nuestro vuelo. Gracias por confiar en nosotros. Este año, we made it happen. Y sin vuestro compromiso, nada de esto habría sido posible. En EAE Barcelona seguimos creciendo como comunidad. Recordemos cómo hemos llegado hasta aquí. Apostando por el potencial femenino. Asociándonos con los mejores agentes de innovación. Construyendo impacto positivo, hoy y mañana. Impulsando la empleabilidad de nuestro talento. Siendo pioneros en tendencias de investigación e innovación. Proporcionando las mejores experiencias de aprendizaje. Compitiendo en foros internacionales con ideas de impacto social. Y creciendo en los rankings internacionales. El viaje continúa. Porque together, we work. We grow. And we make it happen. Amén. 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 Amén.